Tienen que hacer algo, tienen que arriesgarse, tienen que participar. Hay gente que tiene problemas para conseguir que se produzca el milagro. Hay gente que no puede comer, que pasa frío. Podrían salir y saludar a esa gente, podrían sacar una manta del armario y dársela, podrían preparar unos bocadillos y decir, aquí tenéis. Ahora lo entiendo. ¿Y si lo hacen? Podrá, podrá producirse. Ustedes podrán vivir el milagro. No sólo con los pobres y los amplientos, todos tenemos que vivir este milagro y esta noche se realizará para todos. Si creen en esa cosa tan pura, el milagro se producirá y querrán que vuelva a suceder mañana y no serán uno de esos cretinos que dicen, la Navidad es una vez al año y es una farsa. ¡No lo es! Puede producirse cada día, sólo es preciso que lo sientan. Y si les gusta y lo quieren, cada vez querrán más. Querrán sentirlo cada día de su vida y les puede suceder. Yo, yo creo en ello ahora. Creo que me ocurrirá a mí y estoy preparado. ¡Oh! Es, es estupendo. Es maravilloso. Me siento mucho mejor de lo que me había sentido en mucho tiempo.